Si se resististe al diablo y vosotros lo irás, entonces no es tan fiero el sinvergüenza de eso como se lo creía. Porque lo resisto y se va huyendo, chicos. Entonces, un cobarde. Ni deis lugar al diablo. Fíjense, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, para entrar a mi corazón, ¿qué hizo? Rompió la puerta y los cerrojos y se metió, porque yo soy Dios. No, que desde afuera tocó. Yo estoy a la puerta y llamo. Si me abres el corazón, entro y seno. Y si no, pues me tendré que quedar afuera. Si Dios necesita permiso para entrar, ¿cómo la gente ha sacado? Chicos, que el diablo se puede meter allí por su respeto. No, ese diablo se lo inventaron. La tentación que es más fuerte, como un hombre. La explicación que me dio de su adulterio, que menos mal que me lo dio por teléfono, porque si me lo hice frente a frente, me lo enrosco en el pescuezo. Si es porque me está faltando el respeto. Me está burlando de mi inteligencia. Me dice, mira, sí, yo sé que está mal que me enredé, pero es el que me llamaba constantemente a la oficina. Llama y llama y llama y llama a la oficina. Y pobrecito ya, lo llamo tanto que no le quiero que revendiera, para que no me llame más. Y mi padre se entregó. Chico. Chico. La tentación no es una imposición. Y a veces hay tentaciones de necesidad interna. La necesidad de demostrar que tu iglesia es grande, que tu iglesia tiene mucha gente. A los pastores les encanta decir la cantidad de gente que tiene. Cuando yo llegué a esta conversión tenían 10, ahora tenemos 500. Pero le tienen miedo a decir, cuando yo llegué a bien 500, ahora me quedan 10. La pregunta que hay que hacerse es por qué de 10 subieron a 500, y por qué de 500 bajaron a 10. A lo mejor de 500 bajaron a 10, porque había gente que tenían colmado, y el pastor empezó a decir que las libras cristianas tienen 16 onzas. Y esos colmaditos tenían unas 14, otras 12. Otras 15 y media. Y chico, tú oír eso todos los domingos, te vas a fregar. Aquí me voy a volver los collos. Y se fueron. Porque el pastor hablaba de marido de una sola mujer. Porque el pastor hablaba de lo que es pecado. Y se fueron yendo. Entonces hace falta saber. Entonces uno, cuando uno sabe quién es uno, no necesita armar nada. La tentación de tener una casa grande, de tener esto, de tener lo otro. No, señor. No se pueden tener esas cosas. Entonces, la manera de vencer las tentaciones es sencillamente con un sistema claro de valores. Y saber lo que Dios permite y lo que Dios no permite. Y saber quién es uno. Y fíjense. En el mundo clásico griego, se decía, todo lo que el hombre necesita para ser feliz, Dios lo puso dentro de él. Y Pablo, que tiene influencia griega, Pablo dice, he aprendido a contentarme con lo que tengo. O sea, tener abundancia y o sea tener escasez. Y la palabra contentarme es una palabra compuesta en el manuscrito que utiliza el prefijo auto, que es por sí mismo. De ahí vienen las palabras castellanas, automóvil, automático, autócrata. Y la otra raíz que compone la palabra, el verbo que se usa allí, es suficiencia. Entonces, una traducción legítima o posible es he aprendido a ser autosuficiente. Dios no puede poner tu felicidad en manos que no sean las tuyas. Porque si Dios pone la felicidad de Carmita en mis manos y yo me niego a que sea feliz, se fastidió. No, 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 no. Yo puedo agregar y contribuir a su felicidad, pero no soy el que la determino. No soy el que la determino. Pero para uno no ser tentado por cosas así, tiene que uno estar claro en quién uno es. Por ejemplo, yo fui invitado por el gobierno municipal ahí en México, en una ciudad de México, para unas conferencias a la familia y a los estudiantes. Y en la última conferencia, para poner un ejemplo, yo les dije, por ejemplo, yo a ustedes no los necesito. Y habían funcionarios del gobierno y eso. Allí entonces, yo me noté que el cubanito es el chayito para adelante. Que no los necesitan. Pero entonces les dije, miren, les voy a explicar por qué yo no los necesito. Yo regreso mañana, Dios mediante, a Miami. Y si yo los convierto a ustedes en necesidad, si yo los convierto a ustedes en necesidad, mañana no regreso a Miami, mañana me hospitalizan en un psiquiátrico aquí con una depresión fulminar. Y fíjense ustedes que lo que me habían dado era primera vez. Yo no sabía que habían hoteles de diamantes. Yo sabía que había hoteles de estrellas, pero no de diamantes. Y entonces, en el hotel donde me puso el municipio, el gobierno, un amigo me dice, Gerardo, te han hospedado en un hotel de cinco diamantes. Yo le dije, no, no quiere decir estrellas. Y yo le dije, no, no, no. Yo estoy familiarizado con la industria hotelera y hay hoteles de diamantes. Digo, no me digas, te pusieron uno de cinco diamantes. Gente uniformada. Cuando me pasaban por la noche, se inclinaban así. En la habitación mía, al lado de la cama, había un jacuzzi de mármol. Yo no tenía que ir al gimnasio, sino ahí. Yo podía ir de la cama, tirarme puca, chaval. Cuando yo te acostabas, el techo, el cielo raso, eran obras de arte, pinturas de arte, muchachos. Y me dijeron, todo lo que usted quiera comer y todo lo que quiera beber está incluido. Tenían, creo que, restaurantes de cinco naciones diferentes. Me traían y me llevaban en una vagoneta con un chofer de eso así y un muerde espalda. Yo nunca había tenido eso. O sea, me estaba flotando. Pero yo terminé el sábado allí y el domingo tenía que predicar en una iglesia humilde en Cancún. Entonces me dijeron, no se preocupe, que nosotros lo llevamos a Cancún. Me llevaron a la vagoneta y me soltaron allí. Pero cuando me meten en el cuarto donde... Yo me había quedado en ese hotel, en otro cuarto, pero del frente más bonito. Porque ahora me metieron en un cuartito allá, en el fondo, que no tenía ventana, sino una ventanita allá arriba. Y cuando traté de meterme en el baño, la puerta del baño chocaba con la punta de la cama. Tenía que hacer cosas como una curva. Y dije, muchachos, pero si esto es la cueva que le iba a dar los 40 ladrones. ¿Saben lo que es dormir el sábado en cinco diamantes? Y el domingo en la cueva de los 40 ladrones. ¿Cómo dormí? He encantado de la vida. ¿Por qué? Porque yo no convierto en necesidad nada. Yo utilizo las cosas mientras las tengo. Ni mi salud es una necesidad. Porque la puedo perder mañana. Puedo perder mañana. Y yo lo hago así. Entonces lo disfruté porque aquí el que me produjo, me ofreció, me suplió. Los diamantes fue Dios. Y el de esta cama fue Dios. Yo he dormido hasta en la selva en Hamaca. En la selva a la una de la madrugada la noche esa de boca de lobo. El guía me dijo, Gerardo, aquí vamos a acampar. Escógete dos árboles que te gustan y amarras a tu amaca. Y ahí, ¿cómo dormí? He encantado de la vida. Porque he aprendido a contentarme con lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo ahora, chicos? Los cinco diamantes o la cueva esta. La cueva. Entonces ahora le voy a agregar a la cueva el dolor y la preocupación que donde están los diamantes. Chicos, no, entonces lo vas a dormir. Disfruta la cueva de Alibaba de los 40 ladrones y recuerda con cariño cómo eran los diamantes. Como por ejemplo, yo tengo cinco arterias tupidas o las tenía cuando me chequearon hace años. No sé ahora si sean de estúpidos o si están más tupidas. Ningún médico me puso a mí dieta ni nada y me vieron un montón de especialistas. Ya uno parece si quieren ten cuidado con la grasa de Alibaba. Entonces, a mí me gusta mucho el queso manchego. Eso es queso. Los demás son invito. Queso manchego. Y si es el añejo, muchacho. Y, con perdón de ustedes, si es como una copa de Rioja o de Cabernet Sauvignon, soy el paraíso terrenal, muchacho. Pero el queso manchego tiene mucha grasa. Tú dejas un pedazo de queso en un plato y al poco rato está nadando en la grasa. No sé. Yo antes me daba hartada de queso manchego. Me compraban el queso. Me comían el queso. Pero ya, cuando me supe eso yo como poco. Estoy una vez allá en el sur de España y Paco me compró queso. Pero mucho. Yo me comí dos pedacitos de Ávila, pero come queso. Ya come queso. Se come más no te compré. No, chico Paco. Dos pedacitos. La mujer, díjalo tranquilo. ¿Por qué? Porque el queso tiene mucha grasa. Pero yo no me peleé con el queso. Y ahora yo no vivo amargado. Ay, cuando yo podía comer queso. No. Yo me como dos pedacitos y conversamos de nuestras aventuras anteriores. ¿Te acuerdas los encontronazos que nos dábamos? Pero ahora dos pedacitos para conservar la mitad porque no tengo que pelear tampoco. Pero hay la gente que sufre que ya yo no lo puedo hacer. Chico, ¿por qué no te recuerdas de los años que lo pudiste hacer? ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Entonces la tentación coge partes débiles y como la tentación también puede ser sufrimiento, te puede sumir en lástima y cogerte lástima y vivir amargado. por eso, por eso, ustedes que hablaron de cementerio y esas cosas, preparado un trabajo cuando enviuda a alguien o pierde un ser querido a alguien, yo tengo un proceso que son varias etapas por las que se pasan y si uno las hace bien, la última etapa es reiniciación de la vida y por eso es que hay viudos que se vuelven a casar y hay viudas que se vuelven a casar. No es porque dejaron de amar, porque la vida se reinicia, pero si tú no trabajas con tu mente, si tu mente tú no la organizas de cierta manera, vas a tener problemas y la fe cristiana es la integración de estas cosas y la tentación puede ser fuerte o menos fuerte dependiendo del sistema de valores que tú has integrado. Es clara la idea. Por eso yo no hago ninguna cosa necesaria, yo no celebro mi cumpleaños. Porque fíjate, suponte que el día de mi cumpleaños me ingresan de urgencia en el hospital. El día de mi cumpleaños. Como yo no tengo cumpleaños, pues el día que me ingresan es un día como otro cualquiera. que cuando yo tenía tantos años, yo cumplí 84 años, pero la medicina ustedes saben que ha ido, entonces al principio había solamente edad cronológica, luego cuando surgió las cosas de la mente y demás, la psicología, pues presentaron la edad no cronológica, sino la edad psicológica. Y por eso hay muchachitos de 10 años que pueden tener una edad psicológica de 20. Y hay hombres de 80 años que pueden tener una edad psicológica de 15 años, que siguen cometiendo locuras de juventud. Pero ahora la medicina ha presentado la edad de vitalidad. Y depende de cómo tú te cuidas y cómo tú atiendes tu vida, te pueden hacer un examen y decir, usted tiene 80 años cronológicos y 80 años psicológicos, pero usted tiene 50 años de vitalidad. claro que pueden haber excepciones fuera del control, pero la persona puede administrarse de tal manera para no crearse sufrimientos. Muchos de los sufrimientos de la gente son autoinducidos. ¿Se cuenta? Entonces, una tentación es cogerse lástima de uno mismo y yo no me tengo lástima, yo no me tengo lástima de mí mismo. Sí, a veces cuando, antes yo me tiraba de la cama corriendo, ahora de vez en cuando tengo que esperar que se acomoden las bisagras y estas cosas. salgo a caminar y un dolor abajo en el tobillo y yo hablo con el tobillo y le digo yo voy a caminar. Así que puedes caminar con dolor o sin dolor tú decís eso pero yo sigo caminando. Al poco rato se me quitó el dolor. Yo tuve mi biblioteca muchos años metida en un almacenaje porque tenía una oficina que me dieron pero me quedaba lejos y no podía usar. me dañaron y el escritor me diánotó cuando vino las cosas para atrás ya finalmente las traje para mi casa. Cuando veía que yo dije ¿por qué yo no hice esto hace varios años?